¡Dale, Gloria! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué número, qué número, Gloria? ¡308! ¡Mirá! ¡El lado sacamos y el otro le pegamos! ¿Bien? Tenemos 4-17 4-17 ¡Ah, chate! ¡Cualquiera, el señor saca cualquiera! ¡No, no, no! ¡140! ¡Mirá quién ganó, Pato! ¡Bueno, tú, tú! ¿Seguimos? ¡140! ¡Gloriano! ¡74! ¡Mucha gente gloria para Abraham, ¿no? La verdad es que sí que nos quedamos sin agua y nos quedamos sin números! Así que, gracias a todas y todos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡263! ¿Cuánta gente le pregunta a Floria? ¡No, no sé! ¡Gracias! ¡Mil y diez! ¡Gracias! ¡Sacó la puerta! ¡8, 9, 4! ¡Gracias! 268 268 más fuerte 8 8 889 315 315 367 284 284 284 774 433 833 191 255 880 880 192 192 192 192 192 192 192 192 Abuelo, ahí tienen, abuelo. Ese me falta. Ese me falta.